Un señor es una persona que va a hacer preguntas, que va a hacer preguntas incómodas, que va a decir, vale, yo antes de presentar la solución tengo que tener más contexto, de quedarme hasta las tantas de la tarde o de la noche incluso para resolver algo, simplemente porque no tuve la capacidad o la humildad suficiente para decir, no sé hacer esto. ¿Cuáles son las preguntas que has detectado que la mayoría de la gente responde incorrectamente en los procesos de selección o que no va a ver el camino que debería y que puedan ayudarnos a los que estamos viendo este podcast a prepararnos para esos procesos y no cometer los mismos errores? El primero y el más obvio que es el que hablamos antes es el de que la gente no se prepara situaciones, es decir, cualquiera puede buscar en internet interview, vegetable questions, que son preguntas de comportamiento y demás de cuéntame un caso en el que haya pasado X. Yo qué sé, en el que hayas tenido que tener una conversación difícil con un compañero tuyo. Claro, si no te las preparás o si no sos consciente o si en algún momento, no digo prepararte, pero si en algún momento no te has parado a pensar en ello, te va a salir cualquier cosa y puede que encaje o puede que no encaje. Claro. Al final lo que vos tenés que ser consciente es decir, vale, todos los procesos de selección son injustos, son injustos porque están valorando lo que vos sabés o lo que vos sos o lo que vos compartís o lo que vos demostrás en un determinado periodo de tiempo, que es una hora. Y todos nosotros somos mucho más que a una hora. Y entonces queremos conocer a la gente lo máximo posible en un tiempo muy determinado. Bueno, entonces nosotros como candidatos tenemos que ser conscientes o tenemos que favorecer o ayudar a que la gente entienda cómo somos, ¿no? Entonces, cuando te pregunten cómo has tenido una conversación difícil con una persona, pues pensá, es decir, antes de tener eso, busca tres, cuatro, cinco, diez preguntas más comunes y analizalas. Pensá cómo son. ¿Cómo has tenido tu misma respuesta o tu última conversación difícil con una persona? Uf, pues fue cuando tuve que decirle que no estaba teniendo una buena performance o que estaba siendo demasiado lento en las tareas, que no estaba levantando la mano para pedir ayuda cuando la necesitaba, ¿vale? Contá conmigo, ¿cómo lo hiciste? Porque eso va a ayudar a que la gente entienda si encaja o no encaja con la empresa. Porque es importante, y es importante no mentir y es importante no inventarse las historias. No por nada, porque muchas veces pensamos que el proceso de selección simplemente es, si yo miento, puedo entrar, vale, vas a entrar. Pero el logo adentro. Exacto, al final, pero vos entras porque se cumplen una serie de características que la empresa quiere. Si después vos esas características no las cumplís, al final va a haber ahí un clash, va a haber una colisión, entonces seguramente vos no vas a estar a gusto porque no es lo que vos estabas buscando, lo que estabas esperando y la empresa te va a exigir una serie de cosas que vos no vas a poder darle. Entonces, este es uno de los principales problemas que yo veo. Y después, a nivel técnico, es un poco el de intentar ir a lo loco a resolver los problemas que te pongan. Cuando creo que, cuando en todos los problemas que te pongan, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que entendés lo que te están pidiendo. Porque muchas veces, incluso te ha hecho propósito el que te den un problema lo suficientemente ambiguo o muy poco acotado o muy poco definido para que vos intentes definirlo, para que vos intentes encontrarles cuáles son los trade-offs o cuáles son el scope que vos querés definir. ¿Qué pasa? Si a mí me viene una persona, un senior, y yo le planteo un problema y lo primero que le hace es ir a meter código, pues para mí no es tan senior. O por lo menos no es el senior que nosotros estamos buscando. Porque para mí, un senior, como nosotros estamos buscando, es una persona que va a hacer preguntas, que va a hacer preguntas incómodas, que va a decir, vale, yo antes de presentar la solución tengo que tener más contexto. Es decir, este problema es para, o esta aplicación que estamos creando, es para gente de España solamente, es para gente internacional, porque no es lo mismo tener que trabajar con un currency que con 15, o en un time zone que con 8. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son las que para mí es importante que vos, y me da igual que sea senior, entry level, intermediate, staff, o lo que quieras, primero pregunta, y asegúrate de que entendiste bien la pregunta. En español a veces no hay tanto problema, porque nos entendemos bien, o más o menos, pero pasa mucho cuando estás haciendo entrevistas con otros idiomas, que al final uno parece que entiende una cosa, pero al final no la entiende, y seguís tirando por ahí, y tal vez cuando te das cuenta, o cuando el entrevistador se da cuenta que está yendo por cualquier lado, ya pasaron 20 minutos. Claro. Y las entrevistas están como casi todas muy bien medidas para que haya poco margen de salirse. Entonces, repite cosas. ¿Me estás diciendo que lo que quieres que haga es esto? ¿Me estás, estoy, vale, si no he entendido mal, lo que me estás pidiendo es esto, esto y esto? Entonces, eso me parece súper clave. Y entiendo que no hay problema en hacer preguntas para acotar un poco más ese camino, ¿no? Al contrario, yo, personalmente, y en los templates que solemos tener, los solemos valorar positivamente. Es decir, nosotros, y creo que en la mayoría de empresas en las que he estado, solemos tener como una serie de dimensiones a la hora de las skills de las personas. En esas dimensiones pueden entrar cosas como los technical complexity, la complejidad técnica que uno es capaz de resolver, la ejecución, la comunicación. Muchas más, y entre ellas la ambigüedad. Entonces, dependiendo del rol que tengas, vas a tener que tener más habilidades de desambiguar cosas o menos. Entonces, ¿cómo se desambigua las cosas? Haciendo preguntas. Es decir, si a ti te viene y de repente te dice, vale, queremos añadir este botón. Tu trabajo es preguntar, empezar a preguntar cosas, vale. No voy a añadir este botón como está aquí, digo, vale. Pero este botón me lo has puesto en una pantalla, en un iPhone. Pero en tablet, ¿cómo se ve? Ah, vale, pues eso tal vez se había dado cuenta. Si estamos acoplando, desambiguando, o ese es un ejemplo sonar, o otro puede ser que a ti te pongan, tenemos que añadir un nuevo método de pago y no te da más información. Vos tenés que desambiguar. ¿Qué significa eso? ¿Hasta dónde tenemos que meter? ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Al final, tenemos que ser nosotros los que en el día a día vamos a tener como problemas muy genéricos que vamos a tener que ser capaces de acotarnos para saber cómo atacar. Entonces, por eso también es importante que en las entrevistas nos demuestres. Por lo que nos estás contando, al final, el conocimiento técnico es importante, pero también hay que tener otro tipo de habilidades que no son tan técnicas y que normalmente no nos enseñan en ningún sitio, ¿no? Absoluto. De eso siempre me gusta recalcar que para mí un rol intermedio y un senior, técnicamente, son casi iguales. Prácticamente no debe haber diferencia entre lo que se parece como un S2 o un software engineer y un senior, no hay diferencia porque los dos tienen que ser personas que son capaces de conocer muchos patrones de diseño, muchas buenas prácticas de las tecnologías que estamos utilizando, arquitecturas y demás. Y a diferencia con perfiles un poco más de entry-level que conocen todo eso, porque para mí, incluso un entry-level tiene que ser capaz de poder programar cualquier cosa. Muchas veces se utilizan estas herramientas, no por utilizarlas, sino saben que tienen que utilizarlas en determinado momento, pero no saben el por qué. Y eso es lo que para mí diferencia unos roles de otros. Pero el intermediate y el senior, los dos tienen que saber por qué se utilizan, cuándo utilizarlo, cuándo recortarlas un poquito, cuándo modificarlas y demás. Pero después, la diferencia que hay entre un intermediate y un senior, es todo lo que rodea, que estás hablando vos, de otras skills. ¿Y cuáles son las más llamadas soft skills? Que yo creo que tienes otro nombre para ellas, ¿no? Sí, a mí no me gusta llamarlas soft skills porque eso como que le quita importancia. Y al final es como si fueran skills de segunda, cuando creo que es todo lo contrario. Al final son las skills que después hacen que puedas crecer realmente dentro de una carrera profesional. Entonces, a mí me gusta llamarlas power skills, porque son skills que te empoderan y que te ayudan a que puedas seguir creciendo dentro de tu carrera profesional. Y de ellas hay muchas, es decir, hay muchas. Para mí, además de las básicas de empatía y demás, porque al final tenemos que ser conscientes que no trabajamos solos normalmente. Normalmente trabajamos en una empresa con mucha más gente y tenemos que ser los ingenieros con los que dé gusto trabajar, ¿no? Eso es como lo principal. Pero después, cosas importantes para mí que tenemos que tener dentro de la carrera es la comunicación. Y creo que eso es de lo que menos hablamos normalmente, pero de lo más importante. Comunicación y dejar el ego aparte. Que eso te lo da la experiencia. Es decir, lamentablemente no hay otra forma de quitar, de dejar de tener ego o de potenciar humildad que la experiencia, porque al principio, y yo me ha pasado un montón de veces de decir, de quedarme hasta las tantas de la tarde o de la noche, incluso para resolver algo, simplemente porque no tuve la capacidad o la humildad suficiente para decir, no sé hacer esto, ¿no? Y que lo podría haber hecho y me hubiera ahorrado un montón de cosas. Ahora tengo ningún problema. Yo ahora, en cuanto me atasco algo, incluso si veo que no me está, me está cundiendo, me está haciendo bien, y sé que me he quedado trabado o lo que sea, pues muchas veces puedo decir, mira, ¿qué pasa esta tarea? Porque sé que me he enrocado. Me he enrocado aquí y te la voy a pasar y si me puedes echar una mano, perfecto. Si la haces vos, pues yo agarro otra cosa y somos todos felices. Pero eso es súper importante, la comunicación. Y ser constantemente, dar visibilidad de lo que estamos haciendo, en el estado en el que estamos y demás, ¿no? Por eso existen estas herramientas de Shira, de tracking y todo ese tipo de cosas, para intentar evitar el micromanagement, que sería tener un manager que esté constantemente diciendo, ¿qué tal vas? ¿Cómo vas? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te falta? No sé qué. Pero sí que nosotros deberíamos ser los que estén constantemente dando esa información. Ya sea verbalmente, ya sea actualizando los tickets, ya sea poniendo comentarios y demás, pero creo que eso es algo que normalmente los dejamos un poco de lado en lo que es la comunicación y como que los encerramos en nuestra tarea y cuando está terminada decimos, ya está hecha. Pero no, porque al final, primero que todos los ingenieros tendemos a subestimar el esfuerzo de las tareas. Siempre creemos que podemos hacer mucho más de lo que podemos hacer o que todo es mucho más sencillo de lo que realmente es. Los managers lo saben, los managers cuentan con ese tiempo de, que se conoce como risk factor. Pero bueno, si después al final sos una persona que está levantando la mano y diciendo, che, tengo un problema con esto, que esto no lo estamos contando y demás, pues al final va a ser que todo el mundo pueda fluir un poco más rápido. Y lo bueno de estas habilidades es que se pueden practicar en la vida diaria, ¿no? Que tampoco hace falta estar... Exacto, no se cuenta que hagas un bootcamp de no sé cuántas horas. Simplemente es organizarte, plantear cosas. Por ejemplo, hay otra cosa que yo siempre doy un consejo que me gusta mucho, que es el de feedback. Es decir, todo el mundo habla de filtrar siempre e incluso las empresas potencian que se haga este tipo de feedback. Normalmente en las empresas más o menos medianamente grandes tienen procesos establecidos para eso, ¿no? Que se conoce como las EVALS o las performance reviews y demás en los cuales se le pide feedback a tus compañeros sobre vos y de cómo podemos... y de qué pueden mejorar y todo ese tipo de cosas. Está perfecto. Pero a mí hay una cosa que yo siempre digo es pide feedback mucho antes de eso. Incluso te lo diría si lo pensás desde un punto de vista egoísta. Porque si yo te pido feedback a vos para la CEBALS y espero que me den el feedback en la CEBALS, vale, me decís, no, mira, es que Nico al final pues no habla mucho de lo que está haciendo y nunca sé en qué está trabajando. Vale. Cuando... Ahí ya vas tarde, ¿no? Ya vas tarde. Y ya estoy, ya digo, bueno, pues para el siguiente te lo corrijo. Pero si te lo pido en febrero y me decís, no, mira, Nico, que no me estás dando visibilidad a las cosas que estás haciendo, yo digo, ah, bueno, lo puedo cambiar. Entonces voy a tener hasta, yo creo, en septiembre ese tiempo para cambiarlo. Y además, egoístamente, si vos me necesitas algo que tiene sentido y yo lo cambio, a partir de ahí vos me vas a ver mucho más profesional a mí. Porque vas a decir, ostras, pues esta es una persona que acepta feedback, es una persona que realmente quiere mejorar, quiere cambiar y demás. Y ya sé que a ti te tengo ganado. Te tengo ganado y yo sé que vas a ponerme una buena review. Entonces, aunque sea egoístamente, hacelo, porque vas a descubrir un montón de cosas de los dos lados. Cosas que vos pensabas que estabas haciendo bien y no lo estabas haciendo bien. Me acuerdo que una persona a mí me dijo, es que a mí me gusta mucho trabajar en solitario, yo me encierro, hago todo y después me gusta presentar el trabajo para sorprender a la gente. Digo, vale, eso está bien para tus proyectos personales. Pero cuando estás trabajando en una empresa, no estamos... La gente no quiere sorpresas. Exactamente. No quiere sorpresas. No quiero, aquí no estamos, para ver quién es el que mejor hace X. No estamos aquí para trabajar, para desarrollar y para que todos entre todos vayamos yendo para la misma dirección. Entonces, por un lado, podemos encontrar cosas que la gente nos ayude a mejorar, que nosotros no sabemos que tenemos que mejorar. E incluso, y es algo muy bonito, uno empieza a darse cuenta de cosas que hace que no le dan mucha importancia, pero a la gente sí que le gusta. Y es en plan, cosas simples como, mira, me encanta que todas las mañanas pues saludás con un montón de energía, con un montón de ánimos y eso me levanta la moral. Y dices, ah, pues, no sabía que tenía ese impacto. O cosas como, por ejemplo, yo qué sé, no, mira, en todas las PRs me estás pidiendo un montón de comentarios que son súper interesantes y en otros callas. Bueno, pues tal vez son cosas que vos no estás consciente que estabas haciendo y así también aprovechas y te conoces un poquito mejor a vos mismo.